En la Escuela cantábamos canciones de todo tipo, y entre ellas, el Lula Papa. Y con la picardía maestra que tiene Álvaro, cuando regresa a Luz, graba parte de esta sesión. Y sin quererlo, esta canción se incorporó a nuestro sitio. Inicia a tu sitio. No sé por qué, imaginé, estamos unidos, y me sentí un poco, pero aquí estoy, tan solo en la vida. No sé por qué, imaginé, estamos unidos, y me sentí unidos, y me sentí unidos, y me sentí unidos. Y me sentí unidos, y me sentí unidos, y me sentí unidos. Y me sentí unidos, y me sentí unidos, y me sentí unidos, y me sentí unidos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video